Se llama magnicidio al asesinato de una figura de importancia, social, política o artística, que puede conllevar al colapso de cierta estructura imperante. A lo largo de la historia ha sido utilizada como parte de grandes planes para derrocar gobiernos o desestabilizar el funcionamiento del mismo. Este puede ser promovido por ideologías o pensamientos políticos, además del deseo eliminar a los adversarios políticos. Entre los magnicidios más notorios de la historia se encuentra el asesinato de Abraham Lincoln, a manos de John Wilkes Booth o de Martin Luther King, por parte de James Earl Ray. Es preciso mencionar que, figuras que son importantes en el círculo mediático que son blanco de atentados, no pueden ser considerados víctimas de un magnicidio. Algunos autores alegan que, como reacción a la era contemporánea, y la aceptación de vías políticas violentas, los grupos paramilitares, terrorismo revolucionario, entre otros, los magnicidios tienen un tinte mucho más desestabilizador, es decir, el fin de este no es solo derrocar el gobierno, sino insertar nuevas ideologías, haciendo uso de métodos violentos. A partir del siglo XIX, estos han formado parte, igualmente, de una serie de métodos de control anarquistas, llamado propaganda por el hecho, en la que se establece el impacto de un hecho le da mucha más relevancia e importancia, por lo que tiene una eficacia mucho más alta con respecto a despertar la rebeldía del pueblo. Los magnicidios pueden ser clasificados según su desarrollo, siendo esto, planeado y preparado, no se llevó a cabo, intento fallido, algunos ejemplos serían el de Margaret Thatcher, Augusto Pinochet, Juan Pablo II, Rafael Correa, Adolf Hitler y Fidel Castro, y los de realización exitosa, Yonef Kennedy, Mahatma Gandhi, Tupac Siakure y Isabel de Baviera. De igual forma, se pueden organizar de acuerdo al contexto social, siendo así, mundo antiguo, moderno o inicios de la era contemporánea, Julio César, anarquismo o movimientos revolucionarios, archiduque Francisco Fernando de Austria, violencia fascista, revolucionaria, antirevolucionaria y totalitaria, Trotsky, conflictos ámbito internacional, islamismo radical. De acuerdo a su protagonismo público y político, reyes, presidentes y jefes de gobierno, Carlos Delgado Chalbaud, diputados, parlamentarios, candidatos a elecciones, Robert F. Kennedy, líderes de movimientos sociales, políticos y religiosos, Malcolm X, intelectuales y artistas, John Lennon. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.